Hoy he vuelto a mi casa, de donde niño un día partí Con los sueños, las penas y la nostalgia dentro de mí Fui buscando la vida, como la noche busca raro Firmé lo que creía, ciego en mi juventud Veinte años entonces, y un camino que anda Con la fuerza en mis manos, y en el alma un soñar Veinte años que ahora, al mirar hacia atrás Son vivencias de un tiempo, que no podré olvidar Y aún recuerdo los días, cuando por nada yo era feliz Cuando todo lo daba, sin la esperanza de recibir Y podía contarles, de tanta gente que conocí De los días y noches, caminos que recorrí Veinte años entonces, y un camino que anda Con la fuerza en mis manos, y en el alma un soñar Veinte años que ahora, al mirar hacia atrás Son vivencias de un tiempo, que no podré olvidar Se va el amor, se va la edad Se va la edad, el tiempo a que no vuelve más Se va la edad, el tiempo a que no vuelve más Se va la edad, el tiempo a que no vuelve más Se va la edad, el tiempo a que no vuelve más